Con 207 votos a favor y 33 en contra, el Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática aprobó el domingo 3 de septiembre del año 2017 avanzar en la integración del Frente Amplio Democrático para enfrentar el proceso electoral del año que entra, del 2018. Una decisión que asumirá de manera institucional el Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Michoacán para contribuir en los acuerdos del Resolutivo en su apartado décimo y décimo segundo en coordinación con las direcciones del partido, aseguró el dirigente estatal del Sol Azteca Carlos Torres Piña señaló que la dirigencia que encabeza asumirá la responsabilidad de impulsar la conformación de un frente con la más amplia expresión social y política con el objetivo de lograr un cambio verdadero en las condiciones de vida de los mexicanos. Con todos estará impulsando el FACT y dice Torres Piña que en Michoacán irá PRD, PAN y también Movimiento Ciudadano. No descarte el Partido Verde. Impulsar de manera institucional este acuerdo que el partido ha dado, que es la conformación del Frente Amplio Democrático. Entiendo que el día miércoles se hará el registro formal ante el INE por parte de Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática, aun y cuando se tiene hasta a mediados de octubre para la firma del convenio oficial. Dentro del apartado décimo y décimo segundo del resolutivo del partido establece hacia los estados empezar a procesar también esto, de la política de alianzas para los procesos locales. En el caso de Michoacán es concurrente diputados locales y alcaldes y tendrá que hacerse el mismo escenario aquí en Michoacán con los partidos que a nivel nacional así lo quieran, con registro estatal y algún partido que en el ámbito local así lo desea, aunque a nivel nacional decidan otra cosa. Anuncia Carlos Torres Piña que se estarán desarrollando una serie de foros y talleres en todo el estado de Michoacán, escuchando a los militantes del Sol Azteca para conformar la plataforma ideológica, la propuesta que es lo más importante. Lo que debe de agruparnos en este momento es precisamente la conducción que se tiene que dar al país. Decirte que ayer en el Consejo Nacional se aprobó también una ruta de foros y talleres para realizar en los diferentes estados y conformar esta plataforma programática y plan de gobierno que nos estará generando esta cohesión de cara hacia el 2018. Comentarte que el miércoles, vuelvo a ratificar, se hace el registro de este Frente Amplio en el INE. Nosotros vamos a valorar aquí en el ámbito local los tiempos electorales. Si se homologa, pues se tendría que hacer lo propio aquí en el estado de acuerdo a la ley electoral local. Si no se homologa, ver los tiempos para también dar este registro que tendría que plantearse y hacer algunos ejercicios de revisión de un programa y de una plataforma programática que sea eso lo que nos aglutine y nos ayude a transitar hacia adelante. Pues no es tanto que olvidemos cosas, simplemente construir hacia adelante que es lo que nos interesa a todos por el bien del país. Oiga, también habla mucho de este resolutivo Carlos Torres Piña. Marca que las dirigencias deberán darle continuidad a este resolutivo que es muy importante no solamente que se quede en las cúpulas, sino que baje también a toda la estructura. El resolutivo que se aprobó ayer fue que la convocatoria se establece la elección hasta octubre, noviembre del próximo año. Por lo tanto, continuarán los dirigentes nacionales, estatales y municipales. Salvo que alguien renuncie o pida licencia, se hará un procedimiento de sustitución. Yo estaré al frente, algún tipo más, valorando las condiciones del proceso que se viene. O sea, valorando si te quedas o no con la candidatura al Senado. No, no, nosotros estamos metidos en el tema de la dirigencia del partido, en el fortalecimiento de la estructura, recorriendo los municipios, platicando con la militancia y siempre en beneficio del fortalecimiento del partido.